Quisiera ser el que acaricie con besos tu boca El que te invente poemas y estrofas Y que te diga palabras de amor Y que al oírlas tu sientas mi vida que te vuelves loca Que solo piensas en todo momento que contigo estoy Quisiera ser el que desmientas si alguien me dijera Que tu eres falsa, que no eres sincera Que tienes todo menos corazón Pero me basta ver la transparencia que tienes en tu alma Para saber la blancura que guardas con tanta ilusión En tu corazón Quiereme como yo te estoy queriendo Tranquiliza con tus caricias mi corazón A mi boca le falta la esencia que tienen tus besos Y mis labios ya se están secando sedientos de amor Quiereme como yo te estoy queriendo Que mi cuerpo se quema por dentro por tener tu amor Que se me hacen las horas eternas cuando no te veo Porque tu eres la llama que enciendes a mi corazón Quiereme como yo te estoy queriendo Tranquiliza con tus caricias mi corazón 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 A mi boca le falta la esencia que tienen tus besos Y mis labios ya se están secando sedientos de amor Quiereme como yo te estoy queriendo Que mi cuerpo se quema por dentro por tener tu amor Que se me hacen las horas eternas cuando no te veo Porque tu eres la llama que enciendes a mi corazón Porque tu eres la llama que enciendes a mi corazón Porque tu eres la llama que enciendes a mi corazón Porque tu eres la llama que enciendes a mi corazón Porque tu eres la llama que enciendes a mi corazón Porque tu eres la llama que enciendes a mi corazón